...identificando animales de manera informal. Nuestra compañera Pilar Hernández nos relata esta información tan preocupante. Pilar, cuéntanos. Eli, se los había interrumpido la comunicación. Tu pregunta era con respecto a la afectación de los trabajadores del aro. Y el señor Jorge Vargas nos va a explicar brevemente para poder pasar con... Sí. Producto de la interrupción en el tránsito de la carretera, muchos productores no pueden enviar su mercadería a Lima. Y están los almacenes, sobre todo de la fruta de exportación, que es la temporada alta. Están llenos y están suspendiendo actividades. Muchas empresas aeroportadoras dejando miles de trabajadores sin su fuente de ingreso por la imposibilidad de seguir las cosechas. Son de 20 a 30 mil trabajadores que entre hoy y mañana están ya dejando de laborar y eso afecta a toda la cadena productiva. Son, en total, se exportan alrededor de 10 millones de dólares diarios, son casi 40 millones de dólares. Sí, Pilar, es preocupante la información que nos está dando el representante de la Cámara de Comercio de ICA, el impacto que tiene ese tipo de actos en los trabajadores, ¿no? Que se quedarían sin empleo. Recordemos que ICA es de las regiones que más exportan frutas al extranjero, también aquí a la capital y, bueno, que no se pueda controlar. Esto realmente preocupa. Incidimos en la información que dimos al principio. Según también fuentes de la Cámara de Comercio, ya no habría apoyo en ICA. Limones son escasos, algunos alimentos de primera necesidad y, es más, se indica que también estarían sacrificando animales de manera informal para poder comer. Es urgente que las autoridades tomen nota de esta denuncia de la Cámara de Comercio de ICA.